Una nueva jornada de peatonalización que siempre es muy exitosa en calle San Luis. Gracias a la municipalidad va a haber intervenciones artísticas también, va a haber espectáculos en las dos plazas, aquí en la Montenegro va a estar el cierre de la Feria del Libro, en la Plaza Sarmiento también va a haber espectáculos infantiles, intervenciones en las calles, va a haber, bueno, para pintar a los chicos, en algunos comercios va a haber intervención de muralistas que van a estar trabajando en vivo, pintando en vivo. También a muchos de los chicos que vengan disfrazados, a todos los que vengan disfrazados, le vamos a dar un premio, en algunos comercios va a haber algún regalito para los chicos que vengan disfrazados porque van a venir los cosplays de la Crack Bam Boom a acompañar la peatonalización, porque también hay una movida solidaria que tiene que ver con una colecta que junto a Rosario en Acción y Rosario Solidaria, calle San Luis está haciendo para niños de comedores, merenderos de la ciudad de Rosario que necesitan de una mano y que muchos comerciantes ya estuvieron acercando las donaciones. Esperemos que también sea buena la convocatoria, la venta que necesitamos nosotros, por eso también está bueno que la Muni, en este caso, nos dé este empujón que necesita el comercio en esta situación complicada, obviamente de evaluación, inflación y todo lo que complica, lamentablemente al comercio retail, porque entendemos que absorbemos algunos de los aumentos tratando de conquistar esa oferta, esa demanda de la gente y lamentablemente fin de julio fue complicado, principio de agosto arrancó mejor y para mañana hay mucha expectativa. Entonces ya decías recién ventas, ¿cómo están las ventas justamente a una semana del Día del Niño? Bueno, la venta mayorista en calle San Luis, que es un gran polo mayorista que provee a comercios de Rosario, la zona, inclusive de provincias vecinas que llegan a calle San Luis a comprar por mayor, vinieron atrasadas, arrancaron principio de agosto, siempre lo hacen habitualmente en julio, ya se anticipa la venta mayorista, esta vez hay mucha gente que esperó sobre la fecha, inclusive esta invitación de anticipar la peatonalización, la gran barata que ofrece calle San Luis, la liquidación, una semana, en vísperas del Día de las Infancias, es para que la gente, bueno, agarrar también este inicio del mes con algo de dinero en el bolsillo, que no se vaya todo alimento y bebida, ¿no? Claro, Miguel, una consulta, decías absorbemos los aumentos, ¿de cuántos son los aumentos que se registraron y cuánto absorben también los negocios? Bueno, los que somos jugueteros y tenemos muchos de estos artículos importados, recibimos listas nuevas desde el movimiento del Blue, lamentablemente, el dólar importador no accede, lamentablemente el importador generalmente, así que muchos de esos aumentos se trasladan a precio, pero nosotros en mitad de la temporada no podemos aumentar, queremos mantener la oferta, obviamente, en muchos de nuestros casos también que vendemos por páginas web, por mayor, por menor, por favor, así que vendemos de todas maneras y estamos tratando de levantar esta demanda caída. Bueno, Eugenio, estamos justamente en el lugar donde se está realizando la Feria del Libro, ¿cuáles son las opciones para los rosarinos y para quienes vengan de visita justamente para este fin de semana? Bueno, recién como decía Miguel, mañana tenemos a la mañana en calle San Luis, desde Moreno hasta Maipú, de 10 y media a 13.30, bueno, en cada una de las cuadras de calle San Luis, juegos inflables, shows de magia, espectáculos, bueno, las jugueterías con precios especiales, promociones, un espacio de juegos, porque venimos trabajando esto también con las jugueterías, el volver a jugar, el volver a jugar con nuestros niños, dedicarles tiempo, así que va a haber un espacio ahí para que los papás, las mamás, los tíos, los abuelos puedan jugar a juegos de mesa con ellos, la idea es que puedan también aprovechar, por supuesto, las promociones para hacer el regalito del Día del Niño y a la tarde vamos a tener en peatonales, una gran tarde de peatonales pensada para los niños también, con el cierre de la Feria del Libro, así que hay programas para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!